Queridos ecuatorianos, muy buenos días. Bendiciones para cada uno de ustedes. Solo pasé a conectarme unos dos, tres minutos con ustedes. Realmente, día a día todos sabemos que nuestro país está envuelto en corrupción y está entre los primeros de la lista de la corrupción que existe en Ecuador, en Latinoamérica. Y por qué no decirlo en el mundo entero. Miren, al señor Miguel Nazareno, de la compañía Big Money en Quebrero, la fiscalía, la policía, actuó de una manera tan rápida, tan rápida, sí, fue fugaz. Actuaron de manera inmediata a investigar de dónde son los fondos, en fin. Está muy bien, está muy bien porque hay que saber. Pero actuaron rápido. Actuaron a la brevedad posible. Hoy a nuestros depositantes, a nuestros ecuatorianos que tienen sus dineros en los bancos, les roban por el sistema informático, les vacían su cuenta. El ciudadano, el ahorrista, va, pone la denuncia, se queja en el banco y lo único que hacen es atenderlo vía telefónica y decirle un montón de estupideces que hasta para bloquear la cuenta tiene que pasar de operadora en operadora para llegar al departamento a bloquear la cuenta. Tienen esos teléfonos en los bancos con el cual usted se comunica con el servicio del cliente. Estamos tan mal, queridos ecuatorianos, que la justicia no actúa con el poder que tienen los banqueros. Nos roban a través del sistema informático. La fiscalía y la policía no actúan a la brevedad posible en esos casos. Ahí no actúan. O al menos yo no lo he sabido. Porque ni siquiera público han hecho de un caso que digan que a la persona que le vaciaron su cuenta bancaria ya fue capturado quien lo hizo de la manera informática. Hasta el día de hoy yo he visto una noticia de esas. Pero a la noticia del señor Nazareno de Quevedo enseguida como un rayo de luz le cayeron encima a la fiscalía, a la policía, lo están investigando y está bien. Yo no puedo juzgar al señor Nazareno porque no sé cuál es la realidad de su negocio. Él es cada cual responsable de sus actos. Pero de esa manera como actúan de la misma manera como actúan con la persona antes nombrada ¿Por qué no actúan con los bancos donde se llevan el dinero de los cuentahoristas de los que depositan esa confianza, entre comillas, a los banqueros? ¿Saben el día que nosotros los ecuatorianos entendamos que nuestro dinero sirve para que los banqueros se hagan más ricos? Porque ellos lo utilizan para sus negocios, sus empresas para comprar sus bienes nuestro dinero el de ustedes el que van a depositar al banco para ahorrar ese dinero tuyo ese dinero tuyo que depositas en el banco con ese dinero los banqueros trabajan con ese dinero lo invierten en otras compañías compran terrenos compran empresas compran fábricas compran de todo con nuestro dinero ellos se hacen más ricos usan tu dinero nuestro dinero y nosotros los ecuatorianos como peones vamos a depositar el dinero al banco el dinero al banco es que en el banco está seguro claro la seguridad que pueden tener los guardias de seguridad las bóvedas de caja fuerte y todo lo demás porque los intereses que te pagan son miserias por tu dinero ahorrado pero ahí el ecuatoriano está feliz el dinero está guardadito en el banco dice ¿por qué no lo invierten en producir algo para ustedes mismos y dejemos de volver más ricos a los banqueros si ustedes si nosotros retiramos el dinero de los bancos muchos dirán por ahí hoy vas a causar una debacle financiera en el país diciendo que saquen el dinero no señores la debacle financiera la van a sufrir los banqueros los aniñaditos de bancos que dejarán de lucrarse del dinero del pueblo eso es lo que va a pasar y ese dinero que está depositado en los bancos lo ponen a producir les van a dar mejores ganancias que estar en el banco volviendo ricos a los banqueros ¿cuándo entenderemos eso? ¿cuándo nos daremos cuenta que nosotros mismos tenemos la culpa de volver rico y más rico a los ricos porque les damos nuestro dinero nuestro esfuerzo nuestro trabajo a los banqueros muchas veces algunos empresarios retiren el dinero de los bancos y sabrán cómo se vienen a la quiebra a los banqueros y tendrán que salir huyendo del país o vender sus propiedades que han comprado con el dinero de ustedes y de nosotros para poder cubrir el déficit que se van a encontrar háganlo y verán háganlo tendrán que vender hasta las últimas sillas de su casa para volver a recuperar el dinero para pagarles a ustedes algo que obviamente no va a suceder porque lo que va a suceder es que cogerán el primer avión y saldrán volando del país nosotros tenemos la culpa tú vas a pedir un préstamo al banco por último te piden hasta una fotografía al lado del papa francisco para que te puedan dar el crédito pero cuando tú vas a dejar tu dinero en el banco en manos de ellos para que ellos se hagan más ricos no te piden nada más que la planilla de luz o de agua copia de cédula papeleta de votación y el dinero tres cosas planilla básica tus documentos personales y el dinero y vas y abres la cuenta vas a pedir un crédito garante garante del garante casa terreno hipotecado para que te den el préstamo esa es la verdad y nosotros estamos bien contentos felices consiguiendo garantes hipotecando nuestro terreno nuestras casas para que ellos nos puedan dar un préstamo y el dinero que le damos nosotros en depósito también se constituye un préstamo los banqueros y que nos pagan al interés más triste de la historia ellos nos utilizan el dinero de nosotros para comprarse lo que ellos quieren es hacerse más ricos nosotros somos los culpables nosotros somos los culpables hasta los gobernantes que tenemos si vemos en la papeleta un rico le damos el voto así de sencillo nos encanta que nos gobiernen los ricos la burguesía nos fascina que nos dominen ah no pero es que si ven a Pedro el presidente del mercado artesanal o el presidente del mercado de víveres que está de candidato para concejal para alcalde no que le voy a dar el voto a ese señor no señor ese señor no sabe ni leer ni escribir por dios que va a hacer a esa alcaldía que va a hacer de concejal no no tengo que darle al fulano porque él tiene un título es magíster es preparado y hoy los preparados que están muchos en la asamblea muchos en los puestos del gobierno que tienen títulos de oro sirven para robarnos sirven para hacerse ricos para ese conocimiento que adquirieron manejarlo a su antojo y mentirte a ti mentirnos a nosotros esa es la realidad que vive nuestro país algún día la entenderemos no porque somos masoquista somos masoquista al ecuatoriano se le dice la verdad en la cara y hace otra cosa se les dijo este gobierno es de los banqueros es de los empresarios están subiendo las cosas y nadie dice nada todos están callados te subieron el sueldo dime te subieron el sueldo te están dando medicina están atendiendo a tu familia están mejorando la educación en todo nos mintieron pero no al ecuatoriano les encanta nos encanta que nos mientan es el mejor negocio del ecuador la mentira que nos mientan es el mejor negocio así de sencillo esa es la realidad ustedes nosotros somos los culpables de hacerlos al rico mas rico repito nuestro dinero tu dinero que depositas en los bancos porque según tu va a estar mas seguro mas tranquilo y va a ganar intereses y no lo pones a producir ese dinero lo utilizan los banqueros para comprar sus lujos comprar otras empresas comprar terrenos hacer negocios diversos dentro y fuera del país ese dinero que tu dejas depositado a plazo en póliza esta trabajando le estan sacando el jugo y te estan pagando el interés mas bajo de la historia a ti ese es el negocio de los banqueros acaso no se han dado cuenta les repito retiren el dinero de los bancos y veran como los banqueros tendrán que empezar a vender todas las propiedades para devolver la plata que han utilizado ah no muchos diran oye cállate vas a caduzar una debacle financiera el país se va a ver envuelto en caos porque porque les digo que retiren el dinero de ustedes con el que se hacen ricos los demás eso dirán algunos algunos que les puedo decir ilustrados en economía así de sencillo dirán algunos se asustaran cuando se les diga saquen el dinero de sus bancos y ponganlo a trabajar ustedes que gana mas dinero que estaren dándole de comer a los ricos en los bancos nunca vamos a entender este mensaje tampoco lo van a entender muchos porque porque somos masoquistas vendrán las elecciones que esta a la vuelta de la esquina y beberán aquel apellido rebombante en la lista y le van a dar el voto ven a ese apellido humilde sencillo del hombre trabajador de ese dirigente de verdad que ha luchado ah no que le voy a dar el voto si el señor no sabe nada así de sencillo ese que va a ser que triste realidad la que vivimos nosotros los ecuatorianos saben por qué porque tenemos egoísmo somos egoístas con nosotros mismos somos mezquinos con nosotros mismos nos encanta que nos den en el hombro y seguimos agachado la cabeza así de sencillo me disculpan las expresiones pero a veces decía mi abuelo que para que uno para que las personas entendamos hay que hablarle fuerte si estoy mal discúlpenme pero esa es la realidad esa es la realidad de nuestro país esa es la verdadera historia que tendremos que seguir viviendo como esclavos ya con más de 200 años que nos vienen gobernando las burguesías seguiremos en el mismo camino cuando dejemos cuando dejemos de pensar en que los ricos tienen que gobernarnos y gobernar el pueblo ese día cambiará nuestra patria bendiciones gracias gracias